No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver Es que yo ya no quiero ir a verlo sola otra vez, es que sola no tiene ni gracia ni placer Un, dos, tres y... ¡Cuando tus ojos se fijan en mí, voy a mirar en su presencia de ti, te quiero, puedo parar de reír, porque sé que es un beso que quiero Y díeme lo que quieras, y diré que sí, diré una tontería, pero nunca, no me faltes nunca Yo tengo derecho a hacerte feliz, no te vayas mejor, te quiero ser muy lejos para mí Donde vas, volverás, dime quién me llevarás, quédeme, déjame, déjame, tu huella de amanecer Desde que estás cerca me siento mejor, desde que te conozco estás mucho mejor Hoy que encuentro amarte todavía mejor, quiero que me ayudes con la investigación Si me caigo al suelo ya no siento dolor, te beso y veo, no distinto el sabor ¡Cuándo tus ojos se fijan en mí, voy a mirar en su presencia de ti, te quiero ser muy lejos para mí Donde vas, volverás, dime quién me llevarás, quédeme, déjame, déjame, tu huella de amanecer Cuando tus ojos se fijan en mí, lo digo, miraré en su presencia de ti, te quiero ser muy lejos para mí Mi voz me равно se iba a mirar en sí, tengo una tontería de evangelizar Porque sé que tú eres lo que quiero, pídeme lo que quieras y te iré a querer Vivir una tontería pero nunca, no me faltes nunca Yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos, no seas muy lejos para mí ¿Dónde vas? ¿Volverás? Dime que me llevarás Quédeme, bésame, bésame tu huella de amanecer Desde que estás cerca me siento mejor, desde que te conozco estás mucho mejor Hoy me puedo amarte todavía mejor, quiero que me ayudes con la investigación Si me caigo al suelo ya no siento dolor, de beso y bebo no distingo el sabor No me faltes nunca, yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos, no seas muy lejos para mí ¿Dónde vas? ¿Volverás? Dime que me llevarás Quédeme, bésame, bésame tu huella de amanecer ¡Nos vemos! Porque sé que tú eres un hielo, pídeme lo que quieras y te quiero vivir Tengo una tontería, pero nunca, no me faltes nunca Yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas cerca Tengo que ser muy lejos para mí, ¿dónde vas? Volverás, dime que me llevarás Quédeme, déjame, déjame tu huella de amanecer Desde que estás cerca me siento mejor, desde que te conozco estás mucho mejor Tengo que ser la amante todavía mejor, quiero que me ayudes en la investigación Si me caigo al suelo ya no siento dolor, de bebo y debo, no distingo el sabor No me faltes nunca, yo tengo derecho a ser feliz No te vayas cerca, pero te vayas cerca Tengo que ser muy lejos para mí, ¿dónde vas? Volverás, dime que me llevarás Quédeme, déjame, déjame tu huella de amanecer Cuando tu soco se pica de mí, morí la aventura sin satisfacer Mi sabía no es buena, yo no puedo parar Cierrime, déjame tu huella de amanecer Porque sí que es un pecho, no quiero que yo Mírame, déjame, déjame, déjame Le debate cosas más Milagritos Es la abuela Es la abuela Milagritos Toma la bolita, tómalo Toma la bolita Tacata Yeah